El diseño gráfico siempre ha existido en todo nuestro proceso evolutivo, desde las pinturas rupestres de la era del paralítico hasta aquellas piezas gráficas realizadas a través de un ordenador. Hoy en día, y no es un secreto, hay una crisis exponencial en el mundo del diseño gráfico y esto se debe al uso excesivo de programas o plataformas basadas en plantilla, incluso la inteligencia artificial, produciendo así piezas gráficas repetitivas y de muy poco o nulo impacto visual. Y si quieres diferenciarte de tu competencia, quiero invitarte a mi curso. Ahora sí, ilustrero de cero aspecto, un curso donde vas a aprender a utilizar esta herramienta como todo un profesional, no tan solo en el área de diseño gráfico, sino también en el dibujo o la ilustración digital. Además, si te inscribes hoy mismo vas a tener acceso exclusivo a dos de mis cursos. El primero es un curso de diseño gráfico para principiantes, para que puedas utilizar de forma apropiada el color, la tipografía, disponer los elementos en tu composición y además, cómo monetizar esos conocimientos aprendidos, convirtiéndote en un diseñador freelancer. El segundo curso es Emprende con los personalizados. Es uno de los cursos más populares que he dado en mi país de forma presencial y que ahora tú vas a tener acceso al mismo. En este curso vas a aprender a cómo montar un negocio de personalizados e incluso con presupuesto cero. Deja atrás el uso de plantillas e inteligencia artificial y comienza hoy mismo a crear piezas gráficas profesionales y de un alto impacto visual con Adobe Illustrator. Además, aprovecha los dos cursos disponibles que tenemos para ti en este paquete. Te veo adentro.